el fuego aquí. Si usted es coach o trainer o cualquier rama de la salud, ¿verdad? Que aquí te voy a dar fuerte con algo que tú dijiste, con lo de ser coach. ¿Qué pasó? Ah, no sé. Ser coach no siempre quiere decir que uno tiene que estar levantar tanto. ¿Qué fue lo que tú dijiste, cabrón? No me acuerdo cuando fue eso. Tú dijiste algo que no necesariamente ser coach de CrossFit, tú tienes que estar, que se ve más que levanto, qué sé yo. O en shape. Pues déjame decirte algo. Mirá lo que tú me estás diciendo. Ten cuidado. Voy a tener mucho cuidado. Tú estás esparciendo salud como nutricionista, pero estás que no cabezas en la silla. Tú lo que me estás diciendo a mí es que el conocimiento que tú tienes es tan importante y tan valioso que tú mismo no lo puedes hacer. ¿Y si esa persona tiene problemas? Eso fue lo que hablamos la vez pasada. ¿Y si la persona tiene problemas de la tiro y de... Que, cabrón, si yo conozco gente de ese problema de la tiroides, ya lo tengo un nombre en la cabeza. No lo digas. Pero no lo voy a decir porque no me he dado permiso. Ok. Que tiene problemas de tiroides. Y acepta su desbalance cuando está gordita y acepta su desbalance cuando está flaca. Sigue, porque lo que tú tienes en la cabeza es que tiene que estar con abdominalito. No, 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 cabrón, yo no estoy diciendo eso. Estar en salud, si tiene alta presión, que va a venir con estado obeso y diabetes, ¿verdad? O prediabético, whatever. Tienes que meter mano. Pues, ¿te acuerdas que te dije? Si tú levantas 135 libras, mejor que tú las levantes, mejor que todo el mundo. Pues, el conocimiento que tú tienes de esas 135 libras tienes mucha razón. Tú no tienes que saber más que levantas. Pues, pero más vale que ese snatch sea bien de lindo con el PBC. Ok. Eso sí es importante porque decir en este mundo que a ti no te importa lo que piensa la gente de ti es una falta de respeto de las otras personas. O sea, tú me estás diciendo que tú como líder no te importa lo que las personas que tú lideras piensen de ti. Ya entre, pero es que el problema es el problema es Dios mío. El problema es que hay personas Escúchame. Entiendo, entiendo, dale, dale. Que hay personas que tú y yo conocemos que no están en shape. Y entonces son, son... ¿Te puedo decir algo y quiero saber tu opinión? Ay, me tengo tanto miedo en esta parte. No, no digas nada. Yo lo voy a decir como quieras. No, no tienes que decirlo. Pero, este, no, olvídate de eso. Este, como que si yo te digo, yo tengo aquí escrito mil burpees aquí en esta libreta y que lo hago. So, si yo voy a escribirte un programa donde el escritor ya tú llegas a eso, pues te lo doy porque yo lo hice ya. Yo no, yo no, yo no te puedo dar algo a ti que yo sé que yo no he hecho. Está bien. ¿Quién fue? Está bien, está bien, está bien. Pero, ¿y si lo hiciste hace muchos años? Me estás dando como un chorro de excusas pendejas. Yo voy a poner, down break, down break, down break. Yo tengo que hacer esto. Yo voy a poner esto en pausa un momento. Voy a decir algo y después resumimos. ¿Está bien? Pausa. Cabrón. Ese es el programa. Nosotros estamos tocando algo bien feo. ¿Y qué pasó? Ok. ¿Y para qué tú quieres? Voy a resumir. Ya, regresamos. Sabes. Cacho, me pusiste en una posición muy cabrón. No, 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 no. Por eso te digo, hay que tener mucho cuidado cuando no dices esas cosas porque... Pero, ¿tú crees que eso no va a regalar cosas? No, 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 es que es bueno que se está diciendo pero hay personas que por diferentes razones... Cacho, dime qué condición tú crees que la gente no puede hacer ejercicio. Vamos a hacer un debate así como que, dime, ¿qué condición tú crees que no puede hacer ejercicio? Yo creo que mucho más allá de las condiciones hay cosas que se llaman manejo de tiempo. También. Gabriel, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es tu condición? Y tú sigues haciendo ejercicio. No, pero no tienen ellas. No, no, Fibromagia, fibromagia son inflamaciones de las fibras musculares que siempre te va a dar más osorneas cada rato y la gente sigue cogiendo distichos y la gente sigue haciendo... Porque yo atiendo gente con fibromagia. Al tipo de fibromagia que te arde la piel como si tú hubieras y sigan haciendo ejercicio. Factor tiempo. Ok. Quizás a lo mejor tú defines el tiempo que una hora es tremenda, pues dos horas es mejor y tres horas es excelente. No, 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 el ejercicio no es así. Exacto. ¿Entiendes? Ni modalidades. Todo el mundo tiene cinco minutos. Todo el mundo tiene cinco minutos. Tú mencionaste tiempo. Claro, yo creía que tú ibas a decir como que... Yo creía que tú ibas a decir como una persona que está en silla de ruedas o algo así porque en Wave va una persona que está en silla de ruedas y sube la soca mejor que tú. Bien. Una bestia. Brain pal... ¿Cuál es esa condición que se llama brain... Es una condición que los músculos se atrofian y te descontrolan, ¿no? Dios mío, qué mal se me olvidó. Papi, yo he visto gente con eso. Cerebral palsy. Cerebral palsy. Papi, haciendo strongman y bendición y shit like that. Yo entiendo. Y voy... Y ahora vamos a factores mentales. Pues vamos a atacar a eso entonces. ¿Cómo podemos ayudar a que la gente acepte que una condición mental, ¿verdad? Se arregla con movimiento. Vamos a regalar eso a la gente. No creemos una polémica. Vamos a hablar de esto. Porque me duele en el corazón que siempre tenemos que hablar de condiciones. Hay gente que le faltan piernas y siguen moviéndose. Eso es cierto, eso es cierto. Y me hablas de condiciones. Y sí, hay condiciones. Lo que pasa es que... Gadiel, lo que pasa es que tenemos que recordar que conocemos personas. Ah, que... O sea, el tiempo es un factor determinante, las condiciones emocionales es un factor determinante, condiciones físicas también son un factor determinante. Y si la persona tiene una combinación de todas estas cosas... Tenemos uno y uno. Entonces, no ganamos, tenemos uno y uno. Pues yo tengo mi punto. No, no, obviamente yo no quiero convencerte. Como tú dijiste, vamos a debatir, ¿verdad? Pues yo debato. Pero yo no quiero ni que tú me convences. Robert, ¿tú qué ves, Robert? Que tú entrevistaste aquí de... Y MPT Gym. Ah, él cogía a señores mayores con Julián y los ponía a aplaudir, personas con condiciones. Les regalaba movimientos, se iba a los moles. Y creo que lo hace todavía, Robert. Y los ponía a aplaudir. Ok, ok. ¿Entiendes? Hay personas con obesidad extrema que yo he visto que cambian, brother, con una... En Texas había una bicicleta que era de mano. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Lo que pasa es que tú lo que dices es que no hay razones o excusas. Voy a... ¿Quieres que lo ponga así? Vamos a ponerlo así. Si tu condición sea física, mental, whatever, no te permite moverme, moverte, de corazón, de que tú sepas que no te permite mover, pues entiendo que es válido. Sí, sí. Pero si tu condición, tú sabes que puedes hacer algo aunque sea con una mano, no te lo digo con una tristeza que aunque se me hace hasta un taco porque es como que... Yo entiendo, yo entiendo. Este... Pero... A mí... Lo que pasa es que los casos... Hay muchos casos bien individuales. Pues sigamos hablando de esto y seguimos mandando fuego. Seguimos mandando fuego para el próximo tema. Y que siga comentando y... Vamos a cambiar el tema. Pongela. Pongela.